¡Multas buenas! Laco, te amo con todo, mi corazón. Tengo nervios. Quiero decirle que lo amo, que mi hijo se iba a llamar Ricardo, pero no quise. Más bien no me dejó ponerle así. 22 años, te amo y aquí estoy y siempre voy a estar para ti. Desde el 93 soy fan. Ya casi me convierto en una señora de las 4 de casa ahí, siguiéndolo. Para mí, solo, solo, solo Arjona es lo máximo. ¡Hola! ¡Hola, Morjona! Te amo, Arjona. Gracias por la experiencia, Arjona. Hoy es mi cumpleaños y estoy muy feliz por estar aquí. Y gracias por darnos esa oportunidad, Monroe Arjona. Y amo a Ricardo muchísimo. Gracias por todo. Muy divertida, muy emocionante. Padrísimo, la verdad valió la pena. Lo recomiendo mucho. ¡Wow! Increíble. Increíble. Solamente esperé dos décadas. Yo siempre, todos los años vengo a verlo. Y tengo dos décadas esperando que me suba. Y ya tengo cuatro décadas y no me suben. montan. ¡Nubes de luz! ¡Nubes de luz! ¡Nubes de luz! increíble, maravillosa muy buena, la verdad es una experiencia máxima se lo recomiendo a todo el mundo inscríbanse a Mundo Arjona muchas gracias Mundo Arjona gracias Mundo Arjona, gracias estoy muy contenta, estoy muy agradecida con Mundo Arjona estoy muy agradecida con este tour es maravilloso, la mejor experiencia de mi vida, tengo algo maravilloso que contarle a mis hijos después gracias y un saludo te amo gracias